En este vídeo vamos a ver cómo podemos obtener tablas a partir de nuestros datos. Para ello cargaremos el fichero vaselineb1.xls, que es una parte de una encuesta que se realizó. Como el fichero es bastante grande, puede llevar un cierto tiempo en cargarse, en mi ordenador me tarda entre 2 y 3 minutos. Puede ser un poco largo. Vamos, mientras tanto, a ver los datos. Vemos que tenemos más de 8.000 filas, lo que corresponde a más de 8.000 individuos, y estas variables. La primera, esta nos da el código, el identificador del hogar, este nos da el identificador del individuo, este nos da el número del individuo dentro del hogar, este género nos da el género del individuo, 2 es mujer, 1 es hombre, la relación con el jefe de familia, la edad, la región, tenemos dos regiones, la región 1 es la región norte y la región 2 es la región sur, y el nivel educativo. En la pestaña detalles tenemos explicada estos detalles. Bien, vamos a empezar realizando una tabla de una simple entrada, de una sola entrada con el género. Es el comando table, y vemos que tenemos 3.818 personas entrevistadas, hombres, de sexo igual a 1, y 4.237 mujeres. Podemos hacer lo mismo con la educación, otra variable, categórica. Fíjense que la salida no es muy bonita, y esto es porque nuestra ventana está limitada por el número de caracteres. Si la ampliamos, veremos que tenemos algo un poco más razonable, pero sigue siendo poco bonito. Podemos obtener una tabla de doble entrada, una tabla de entrada de género y educación. Bien, vemos que si la ponemos en este orden, seguimos teniendo algo muy poco fácil de leer, pero si cambiamos el orden y ponemos primero la educación y segundo el género, porque en educación tenemos muchas más categorías, vemos que ahora sí es muchísimo más fácil de poder leer. La tabla es exactamente la misma que habíamos obtenido en el comando anterior, pero ahora es muchísimo más fácil de leer. Tenemos dos columnas en la tabla. La primera columna son los hombres, la columna segunda son las mujeres, y cada una de las filas es cada una de las categorías en las que hemos dividido los niveles educativos. De esta manera, vemos que en nuestra muestra tenemos nueve hombres y tres mujeres que cursaron formación profesional, que no acabaron primaria, en primaria, mil diecinueve hombres y novecientas ochenta y nueve mujeres, y en cambio, estudios universitarios, fueron cuatro hombres y ninguna mujer. Podríamos estratificar esta tabla y obtener dos tablas, una para cada una de las dos regiones. Para ello tendremos que poner un parámetro más, el parámetro que nos identifica la región. Ponemos este comando y tenemos dos tablas para la región número una. Tenemos la primera tabla en la que, por ejemplo, tenemos que cinco hombres y una mujer cursaron estudios de formación profesional, mientras que para la región dos tenemos que cuatro hombres y dos mujeres cursaron estudios de formación profesional. Volviendo un poco atrás, podíamos ver cuántas personas viven en cada una de las dos regiones y vemos que seis mil trescientas treinta viven en la región norte, uno, y mil setecientas veinticinco en la región sur, que es la región codificada como dos. Podríamos querer la tabla que sólo nos explica qué es lo que pasa en la región número uno. Para ello, deberemos especificar, como ya vimos en un vídeo anterior, que sólo nos interesan aquellos datos relativos a la región número uno. Corremos este comando y tenemos la misma tabla que teníamos antes, cinco hombres y una mujer, por ejemplo. Por ejemplo, antes teníamos dos, una para cada una de las dos zonas, ahora tenemos sólo la de la zona que nos interesa. Bien, estas tablas son tablas de frecuencias que nos cuentan, cada celta nos cuenta cuántos individuos de un determinado sexo han cursado un determinado nivel de estudios. Podemos estar interesados, en lugar de tener las frecuencias, tener las proporciones, tener los porcentajes. Para ello vamos a hacerlo de esta manera. Primero, asignamos a un objeto, que yo he llamado myTable, pero puede llamarse de cualquier manera, la tabla que acabamos de generar. Y vemos que nos genera un nuevo objeto. Con el comando ftable y como único parámetro el objeto que acabamos de obtener, el myTable, tenemos una tabla que es exactamente igual a la que habíamos obtenido antes. ftable, la f está por flat, por llana, es la tabla llana que nos da simplemente frecuencias. Si queremos proporciones, tendremos que utilizar el comando propTable. PropTable lo que nos da es una tabla que es la misma que habíamos visto antes, pero ahora en lugar de tener frecuencia tenemos proporciones. Estas proporciones son relativas al total de la tabla. Si sumamos el total de estas proporciones tendremos uno, que sería el 100%. Si en cambio quisiéramos que esta tabla nos diera proporciones que suman el 100% por filas, tendríamos que añadir un segundo parámetro. Este segundo parámetro, más uno, nos dice que quiere que demos los porcentajes por filas. De esta manera, por ejemplo, formación profesional, el 75%, una proporción de 0.75 fueron hombres y un 0.25 fueron mujeres. Y de los que estudiaron universidad, todos son hombres y no hay ninguna mujer. Mientras de los que no completaron primaria, 50% son hombres y el 49% son mujeres. Quizá nos interesa, en lugar de tener las proporciones por filas, tenerlas por columnas. Y entonces el segundo parámetro, en lugar de ser un 1, sería un 2. Recordemos que cuando indexamos en una matriz o en un data frame, el primer parámetro nos da las filas y el segundo parámetro nos da las columnas. Por lo tanto, si queremos por columnas, tendremos que poner un 2. Y en este caso, el 38% de los hombres cursaron primaria, el 26% no acabaron de cursar primaria y, no sé, el 26% no tienen ninguna educación, mientras el 33% de las mujeres no tienen ninguna educación. Por lo tanto, podemos obtener tablas tanto por frecuencias como por proporciones. Sin embargo, seguimos viendo que la forma en la que se presentan estas tablas no son demasiado agradables a la vista. Podemos obtener un formato un poco mejor. Para ello, deberemos instalar la librería Gmodels. Para ello, vamos a la ventana esta de aquí, a Packages, Install, y decimos que queremos instalar la librería Gmodels. Con pocas letras ya nos reconoce lo que queremos y instalamos. Bien, una vez instalado, deberemos decirle que nos lo cargue con el comando library, que ya lo hemos hecho otras veces. Bien, el comando ahora ya no es table, sino es cross table. Vamos a obtener la misma tabla que habíamos obtenido antes, pero con otro formato, cross table, educación general. Fíjense que la tabla ahora está mucho más ordenada. Para cada una de las celdas, que nos da la combinación de un determinado género con un determinado nivel educativo, nos da un montón de información. Nos da la frecuencia, es decir, el conteo. Nos da el valor del estadístico de chi cuadrado. Nos da el porcentaje por filas. Nos da el porcentaje por columnas y nos da el porcentaje relativo a toda la tabla. Es decir, lo que habíamos visto hasta ahora, nos lo da para cada una de las celdas de nuestra tabla. El orden es importante, otra vez. Si cambiáramos el orden de las variables, obtendríamos otra vez una tabla que es difícil de leer. Si vamos ampliando, vamos a obtener cosas un poquito más leíbles. Por lo tanto, hay que intentar siempre que las filas sean para aquella variable categórica con más categorías y las columnas para aquellas que tienen menos categorías. Por ejemplo, el género. Bien, el cross table nos permite distintos formatos de salida. El formato de salida que es como el de SAS. SAS es otro paquete informático que es básicamente el que habíamos visto hasta ahora. O el formato de salida de SPSS. Esto lo vemos, lo forzamos con un último parámetro que nos dice cuál es el formato. El formato de SPSS es exactamente el mismo que antes, pero en lugar de antes nos daba las proporciones en tanto por uno y ahora tenemos los porcentajes en tanto por cien. La idea es exactamente la misma. Bien, vemos que tenemos un montón de información, muchísima información en cada una de estas celdas y a lo mejor no toda esta información nos es útil, nos es relevante. Podemos intentar eliminar alguna de esta información. Por ejemplo, el estadístico chi cuadrado no nos interesa, lo podemos eliminar. ¿Cómo? Pues añadiendo al final un nuevo comando que nos dice que prop.chisq, que es el chisq, es igual a falso. De esta manera obtendremos la misma tabla que teníamos ahora, pero sin este primer valor del estadístico chi cuadrado. De la misma manera podríamos eliminar la proporción por filas, forzando que prop con un nuevo parámetro que nos dice que prop.r, row por fila, es falso y hemos eliminado. O bien, el porcentaje que nos da el total en la tabla y, en este ejemplo, el porcentaje por columnas no nos interesa. Entonces ahora solo tendremos la frecuencia y la proporción por filas. Fíjense que esta más esta suma el 100%. Estas que acabamos de ver, los prop.chisq, prop.r, prop.t, prop.c, pueden combinarse al gusto. Podemos eliminar las que nosotros queramos y dejarlas que nos interesen. Bien, para acabar este vídeo vamos a ver cómo etiquetar. Vemos que los factores, por ejemplo, la región es 1, 2, el género es 1, 2. Nosotros ya sabemos que el género 1 es el hombre y el género 2 es la mujer, pero quizá nos interesa tenerlo un poco más establecido. Para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decirle que la variable género del data frame baseline, que es el que habíamos cargado, lo habíamos cargado en línea, en línea de base, decía que la variable género es una variable de tipo factor. que además, fíjense, una coma y no cierro paréntesis. Aquí hay virtual paréntesis, pero todavía no lo cierro. Se cierra aquí. Los niveles son 1 y 2, lo decimos de esta manera, con el concatenate. Esperemos que obtenemos dos niveles para la variable género, que es 1 y 2. Y la vez, labels, que son las etiquetas, son hombre y mujer. Por lo tanto, el nivel número 1 va a corresponder al hombre y el nivel número 2 va a corresponder a la mujer. En este comando, y si ahora vamos a ver la base de datos, vemos que el género ya no tiene 1 y 2, sino que tiene hombre y mujer. De la misma manera, podríamos hacer lo mismo con la región y decirle que la región 1 es la región norte y el 2 es la región sur. Vamos a la base, y vemos que la región norte es la región sur, donde antes teníamos 1 y 2. Bien, ahora hay que hacer una cosa un poco delicada, que es primero hacer un detach y después un attach. Esto es porque hemos actualizado nuestra base de datos. Nuestro data frame está actualizado. Donde antes teníamos que el género era 1, ahora tenemos el hombre. Cuando antes teníamos que el género era 2, ahora tenemos que es mujer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es liberar el data frame que teníamos y volverlo a cargar. Hacemos mediante estos dos comandos, detach y attach. Si no lo hiciéramos, lo que íbamos a hacer ahora no nos funcionaría. Y ahora volvemos a ejecutar el comando table y vemos que ahora, por ejemplo, donde antes teníamos región 1, región 2, ahora tenemos región norte y región sur. Y donde antes teníamos el género 1 y 2, ahora tenemos hombre y mujer. Bien, con esto acabamos el vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.